Esto pasa cuando mezclas diésel con jabón de polvo, así es amigos, una mezcla perfecta para desengrasar, quitar esa mugre que está súper pegada, cochambre, suciedad extrema. Bueno, pues en los videos anteriores me estuvieron recomendando muchísimo esta mezcla, así que ya la probamos y sinceramente nos pareció muy buena, así que no podía faltar un video para mostrárselas ya que sinceramente es más económica que comprar un desengrasante. Un litro de diésel te sale aproximadamente en $25 pesos mexicanos y el jabón de polvo que se utiliza es muy poco, así que lo dejaremos en unos $5 o $10 pesos, depende de qué tanto quieras hacer, es decir que aproximadamente con $35 pesos tienes un desengrasante muy bueno y eficaz. Para la mezcla es muy sencillo, en un bote o recipiente vacías el diésel y enseguida agregas un puño de jabón en polvo, algunos recomiendan agregar poquita agua tal y como se muestra en el video o si prefieres hacer la mezcla sin agua está bien, a nosotros nos funcionó de esta manera así que así es como lo utilizamos. Enseguida vaciamos nuestra mezcla en nuestro atomizador y a ponerlo a prueba. En esta ocasión vamos a hacer la prueba con dos amortiguadores con bastante grasa y ya saben de preferencia después de haber aplicado tu desengrasante es mejor tallar, pero pues como en el video solo es una demostración es por eso que enseguida aplicamos agua para ver qué tan efectivo es. Este es el resultado de la primera aplicación, como pueden ver limpió bastante bien este amortiguador, le quedó un poquito de cochambre pero es comprensible ya que tomemos en cuenta que no tallamos la pieza, es decir que si la hubiésemos tallado sin problema hubiera quedado al 100. nuevamente aplicamos y enjuagamos y este fue el resultado. Esta es la segunda prueba con un segundo amortiguador, también está bastante mugroso y observen con qué facilidad quitó la mugre, suciedad, grasa, tierra y polvo. Es bastante efectiva esta mezcla así que no dudes en ponerla a prueba. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este video, nos estamos viendo hasta la próxima y espero que estén súper súper bien. Saludos.